antes de la toma de protesta en esta administración en el proyecto de seguridad para Morelia. Y durante estos dos meses y días que llevo al frente de la administración, con mucha mayor intensidad en la forma en que nosotros creemos puede funcionar la seguridad de nuestro municipio. Y quiero informar también que este fin de semana ha sido muy intenso por la venida del Secretario de Gobernación para el día de hoy. He pedido yo el poder tener una reunión con el Gobernador del Estado. Inquietudes en los anexos. Quiero compartir con ustedes cuáles son esas inquietudes. Lo primero, necesitamos que haya una policía, que el municipio no pierda la autoridad en la policía municipal. Que este mando tenga coordinación, completa coordinación del Estado y el municipio. Que la policía municipal no salga de Morelia a atender o no ande circulando por todos lados, sino que tenga su base en Morelia y que pueda salir a atender eventualidades a los municipios circunvecinos previa autorización de la autoridad municipal. De tal forma que esto es muy importante porque nuestra policía no puede dejarles protegida nuestra ciudad. A mí me corresponde ver por la seguridad de Morelia, así como al Gobernador me corresponde ver por la seguridad del Estado.